Hoy vamos a compartir un poquito de lo que es tenencia compartida, precisando que muchas personas creen que la tenencia exclusiva, tenencia compartida, régimen de visitas y patria potestad son los mismos consejos. Y no es así. Respecto a la tenencia compartida, tenemos una nueva ley que es la 31590 que justamente prevé la tenencia compartida. Y nos explica que la tenencia compartida es la facultad de que el niño viva con el papá y la mamá en igualdad de condiciones y tiempos. Es decir, que el niño pase la misma cantidad de horas y días con cualquiera de los dos progenitores. Una de las aristas negativas de la tenencia compartida es que cuando existe tenencia compartida, ambos progenitores en igualdad de condiciones van a cubrir los alimentos del menor. Esto es, si yo, Juan, estoy separado de María, de repente yo, Juan, no quiero la tenencia de nuestro hijo Pepito. Simplemente trato de pedir la tenencia compartida para así ya no pasarle alimentos a María. Esto es un problema porque lo que se busca con la tenencia compartida es de que efectivamente ambos padres quieran estar bajo el cuidado, el cargo y la protección del menor. Entonces, cuando uno de los progenitores hace esto con la intención, no simplemente de cuidarlos, de protegerlos, sino por el contrario, de no pasar pensión, es contraproducente porque genera un problema respecto de los alimentos del menor, quien no va a tener cubiertas sus necesidades básicas. Afectando también la parte emocional porque no le brinda los cuidados ni la atención necesaria que corresponde. Con esta ley 31.590 que establece la tenencia compartida, ahora la tenencia compartida es la regla y de manera excepcional será la tenencia exclusiva para uno de los padres. Es decir, ante una separación, lo normal y la regla va a ser de que los padres de manera equitativa cuadren y establezcan cómo se va a ejercer esta tenencia compartida. Poniendo conocimiento que la tenencia compartida puede darse ya sea en un centro de conciliación extrajudicial o también dentro de un proceso judicial. Esto de la tenencia compartida aplica no solo a matrimonios, también a personas o parejas convenientes que tengan hijos en común. Es decir, si yo me separo, lo normal es que ahora establezcamos cómo vamos a ejercer esta tenencia. ¿Cuántos días va a tener Pedro a nuestro hijo? ¿Cuántos días lo voy a tener yo? ¿Qué pasa si tú no sabías o no habías tomado conocimiento de la existencia de esta nueva ley de la tenencia compartida y de repente conciliaste o tienes un régimen de visita? Ponerte a conocimiento que en cualquier momento puedes tú variar este régimen de visitas o incluso cambiarlo a una tenencia compartida, sea de mutuo acuerdo o de manera judicial. En un proceso de tenencia compartida, lo recomendable es de que los padres puedan establecer entre ellos mismos cuál sería la condición en la que sus hijos van a tener establecido esta tenencia compartida. Es importante que puedan llegar a un acuerdo consensuado y no a un proceso judicial porque los procesos judiciales suelen ser más fríos, suelen ser más largos, suelen desgastar emocionalmente y como todos tenemos conocimiento, en un proceso judicial de tenencia, la jueza entrevista al menor, le pregunta, entra a su intimidad. Entonces, para evitar esas cosas, se sugiere pues que sean los mismos padres quienes se pongan de acuerdo respecto a estos temas. Hay que tener en cuenta que no importa la edad, en todos los procesos de tenencia, la juez o el juez del proceso siempre va a solicitar la intervención del menor para poderlo ver, hablar con él y de acuerdo a su edad va a hacerle preguntas óptimas para poder desarrollar este proceso. Los niños son entrevistados no solamente por la juez del proceso, sino también por la fiscal de familia. Entonces, es un poco complicado ver a los niños dando información sensible, preguntándoles con quién papá o mamá pasan más tiempo, con quiénes están viviendo, quiénes asumen sus costos de vida, ¿no? Frente a unas personas que ellos no conocen. Siempre tenemos que tratar de prevalecer el interés superior del niño, que no es otra cosa que poner siempre al menor primero ante todo aquello que le resulte favorable. Es importante por ello que se puedan llegar a acuerdos consensuados a fin de evitar que los niños se ventilen en un proceso judicial. Los padres que ejercen tenencia compartida, en este caso, tienen que evitar referirse negativamente sobre el otro progenitor. Es decir, yo mamá no puedo pues estar hablando mal del padre del menor, delante del menor, y tampoco el padre puede estar haciendo comentarios negativos de la madre. Esos comentarios negativos, ojo, son pasibles de que la otra persona pueda denunciar la alienación parental en perjuicio del menor. La alienación parental es un proceso tutelar que busca proteger y darle medidas de protección al menor para el progenitor que lo está afectando. Dado que si yo hablo del otro progenitor negativamente, le voy a hacer una afectación emocional y psicológica a este niño. Si un papá o mamá denuncia la alienación parental, esto va a ser ventilado en un juzgado especializado de familia. El juzgado de familia va a dar medidas de protección y va a remitir el expediente a la fiscalía para que se pronuncie de acuerdo a sus atribuciones. En conclusión, es todo un proceso que va a llegar a la vía penal justamente para buscar proteger al niño de esta afectación. El progenitor o la progenitora que tenga una denuncia por alienación parental está sujeta a poder perder la patria potestad. Se le puede también restringir la tenencia otorgándole la tenencia exclusiva al otro progenitor. Y ahora nos preguntamos, ¿qué pasa con los hijos? ¿Ellos pueden decidir también con quién estar? Claro que sí. Recordemos que siempre se protege el interés superior del niño y también se respeta la opinión del niño y del adolescente. Ellos pueden decidir con cuál de los progenitores quedarse. Evidentemente es una evaluación que se hace porque a veces los menores tienden a quererse estar con el padre o la madre más permisivo. Entonces, mediante un proceso judicial se evaluará si corresponde otorgarle la tenencia a uno de los progenitores. Tenemos que saber también que ambos progenitores tienen la patria potestad. Y en derecho irrestricto en la patria potestad, cualquiera de ellos puede vivir con el menor. Es decir, si no hay tenencia legal, no hay ni tenencia exclusiva ni compartida, ni por acta de conciliación, ni por proceso judicial, cualquiera de los progenitores puede llevarse al menor y realmente no pasa nada. Porque no existe el delito de secuestro entre padres. Lo que existe es la sustracción de menor siempre y cuando uno de ellos tenga la tenencia legal. Esto es, mediante proceso judicial o acta de conciliación. Así que ya saben, todos aquellos padres o madres que todavía no tengan clara la situación de la tenencia, sea exclusiva o sea compartida respecto a sus menores hijos, se sugiere puedan hacerla legal por acta de conciliación o por proceso judicial. Entonces, estas son las siguientes recomendaciones. Ante una separación, siempre escuchar la opinión del niño y del adolescente para poder escuchar también sus sentimientos. Recordemos que los niños siempre van a querer en igualdad de condiciones al papá y a la mamá. Si esto no puede ser posible, tratemos de llegar a un consenso, a una conciliación para evitar llevar al niño a un proceso judicial y que sea un tercero, en este caso un juez, quien tenga que decidir cuánto tiempo va a pasar cada uno de ellos consultemos. Este fue el consultorio legal de RPP. No se olviden seguirnos y dejar sus comentarios para ver qué temas seguimos tratando en los siguientes episodios.